Campana crece, Padilla, transporta, más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona, Transportes Padilla. Fue toda una sorpresa porque hace un tiempo hemos escrito, en realidad he escrito junto a otros docentes un tema dedicado a las Madres de Plaza de Mayo. Para una cantata en especial, una cantata para mujeres latinoamericanas, donde después de recabar muchísimos datos sobre mujeres importantes de la historia, no había nada a nivel personal cantado en primera persona sobre las Madres de Plaza de Mayo. Entonces me animé a escribir este tema, a escribirlo desde su voz, una voz de una madre que ha perdido a su hijo, y que es la voz de todas las madres, de todas las abuelas. Entonces creo que al hacerse como un... muy importante a nivel, digamos, emotivo, tiene toda una carga emocional, ya que está casi hecha como para teatro, en realidad, entonces la carga que tiene que tener, sobre todo actoral, es muy importante. Y, bueno, trascendió ese tema porque se mostró, por ejemplo, al director de la banda, por amigos que tengo que tocan ahí, y el director para el Día de la Memoria, en marzo del año que viene, va a armar una especie de concierto dedicado, por supuesto, a la memoria y a no perder la memoria de los pueblos tan importante, y va a incorporar este tema también con arreglos para la banda, con arreglos, digamos, casi orquestales. Entonces todo un desafío para arrancar con un tema, bueno, que para mí es muy importante, porque creo que uno va legando algo a la sociedad, y sobre todo si hablamos de memoria, si hablamos de madres, del dolor, y si hablamos de un tema tan álgido como los desaparecidos. Lo han escuchado algunos concejales, y me dijeron, bueno, una vez que pase todo este acatombe que tiene que ver con las elecciones, en decidir o no si lo van a nombrar de importancia legislativa. Para mí sería un gran honor, aparte de hacerlo conocer a la sociedad. Creo que nunca tenemos que perder, como argentinos, esta memoria y esta herida, que creo que, más allá de las generaciones, la tenemos siempre abierta. Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. IFRANET. IFRANET. Gracias.